En las instalaciones de Sidenal fueron encontradas 30 cargas explosivas de uso de las fuerzas militares. El material estaba oculto entre chatarra. Averiguando y lógicamente verificando de dónde procedió y si a dónde iba el destino final del transporte de este material. De haber entrado en contacto con los hornos, los explosivos habrían podido causar una tragedia. Es de resaltar que esta es la segunda carga encontrada en iguales condiciones en tan solo una semana. Estamos también apoyando a la empresa con el tema de capacitación para que los empleados y las personas que trabajan ahí con el tema del movimiento de esta chatarra, pues adviertan con anticipación y podamos evitar un accidente. En estos dos casos afortunadamente no sucedió nada, pero podría llegar a suceder algún accidente grave. Las autoridades investigan el origen de estos explosivos y su destino. Además, si estos hechos podrían estar relacionados con algún atentado terrorista.